Hermano, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Así? 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 ¿En lo que me dices cómo estás? Te voy a dar tiempo. Te voy a dar tiempo, porque te veo lastimado. Te voy a dar tiempo. ¿Esta es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Esa. Mucho gusto. Mucho gusto. Álvaro Morales. ¿Cómo le va? No tenía... Hermano, quiero que escuches... América tiene que cambiar de portero. Lo he argumentado, lo he analizado. Sí. Dos errores contra Toluca de Óscar Jiménez. Dos errores contra Puebla. Dos errores contra el Atlas. Dos errores contra Santos. Y ahora, tres. Dos más que uno, pero tres fallas de Óscar Jiménez. Esto es información, esto no es opinión. Te tengo que detener. Esto que voy a decir es información. Pero no te detener. El entorno, me dicen, mis fuentes... Ahorita, esta es información. El entorno de Óscar Jiménez... No, yo le digo, ¿a qué te refieres? No, no te podemos decir. Lo corroboro con otras fuentes. Me dicen, el entorno de Óscar Jiménez lo distrae. Hoy este portero se cae de la vergüenza. Y los rivales se caen de la risa. Es una desgracia para el sagrado americanismo. El único ente exigente es nuestro balompié nacional. Esta afición, la afición del equipo más ganador de liga, de Copa y de CONCACAF merece resultados. Y el Tano Ortiz dice, yo soy el entrenador. Y no voy a hablar de cuestiones individuales. Tano, te debes a la afición, a la única exigente. Claro que si se te pregunta sobre Óscar Jiménez, hablas de Óscar Jiménez y no estés retando a la afición. Yo te he apoyado. Yo te he apoyado. Cuando tomaste a la América los últimos lugares por este discípulo de los choros, Valdano, Bielcistas, Menotistas y la dinámica de lo impensable. Y todas esas cosas que como ilusionan, hipnotizan a muchos, como Solari, levantaste el equipo. Perfecto. Te apoyamos. Cuando lamentablemente falleció tu madre y te quedaste como todo un profesional, te apoyamos. Hoy, que viene Tigres. Hoy, que viene Chivas. Hoy, tienes que cambiar al portero. Hoy, el Huacho Jiménez. Nunca creí que lo iba a decir. A ver, dilo, porque tengo que estar disponido. Y le urge al productor. Que se espere. América. Ya quisiera tener al Huacho Jiménez. Pero tiene a Malagón. Y no lo utiliza. Caray, sí. Tampoco pensé que lo fuera a escuchar. Quien no entienda a qué se refiere a Almar Morales con estas declaraciones del Tano Ortiz, acá lo que dijo después de la derrota el técnico de las aiglas. Primero. Individualmente no hablo nunca. No sé por qué me vuelven a preguntar con algo que no voy a contestar. Segundo. A mí el equipo me gustó. El equipo me gustó. El equipo intentó en los 95 minutos ir a buscar el resultado de la forma que nosotros siempre intentamos. No fuimos eficaces, no fuimos eficaces. ¿Fueron eficaces? Sí, fueron eficaces. ¿Duele? Sí, duele, claro. Sí. El resto lo analizo tranquilo en la oficina cuando esté sola. La afición tiene todo el derecho en poder manifestarse de la que quiera. Yo soy el entrenador. Si no, que venga alguien a dirigir. Yo estoy tranquilo. Son tres puntos muy valederos, con un rival de mucha jerarquía y el gran trabajo que está haciendo el Tano nos va a desmerecer por una derrota después de tantos partidos. Pero sí habla bien de Pachuca porque el último partido que había perdido había sido con nosotros aquí en el Azteca. Y hoy hicimos una demostración muy valedera que nos posibilitó llevar unos tres puntos. Yo no quiero crear polémicas, menos con Diego, que está haciendo sus primeras armas. Pero sí, soy honesto y Franco sí me sorprendió un poco por el nivel que había mostrado la Chofi. Y si hay un partido que va a probar algunas dudas que puede tener, es con Surinam. No lo va a probar con Argentina o con Alemania, que ya tenés que tener más certezas, ¿no? Por darle un ejemplo. Al Tano Ortiz le gustó lo que vio esta noche, Álvaro. ¿Qué te dicen estas declaraciones? Que está perdiendo la inteligencia emocional, que quiere defender lo indefendible. Y yo tengo un mensaje para el Tano Ortiz. Tano, te vas a hundir apoyando a Óscar Jiménez. Te vas a hundir. Se requieren cambios, se requieren cambios. Yo sé que la gente del fútbol genera lealtades, genera lealtades. Los que venimos de una cuestión corporativa, damos resultados. No premies lealtades. Ese fue el problema con el Tata Martino, premiaba lealtades. No, resultados. Viene Tigres y viene Chivas, que ponga a Malagón. Se necesitan cambios, pero entonces sería solo en la portería, porque también vimos a una América bastante endeble en lo defensivo y no genera al frente. Pero la defensa le ha cambiado todo el torneo. Todo el torneo le ha cambiado la defensa, menos al arquero. Y es cierto, también en la América pudiera meter más goles de los que suman el torneo. Después, por ejemplo, perdón que siempre se ha argumentado. Partido contra Necaxa, que a partir del minuto 80 rompe la línea de 5. ¿Por qué? Porque tiene dos veces la oportunidad de marcar el 3 por 1, que hubiera sido el 3-1 o el 4-1. No lo hace. Tiene que replegar, entre otras tantas cosas. Tienes 30 segundos para contestarme por qué el conjunto de los Tuzos sigue siendo el papachuca de la América. Bueno, nada más recordarles que el torneo pasado a América les ganó 3 por 1. Sí, 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 pero Lilleguillas y el papachuca es. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el pachuca? ¿Qué pasa con el América? Que cuando está enfrente el pachuca, tiembla. Siempre pasa la misma historia, Álvaro. Y no te enojes. Permíteme. Y no te enojes. Aquí el alterado soy yo. Cuando está el pachuca enfrente en América, se derrite. No te alteres. El alterado soy yo. ¿Por qué? Que le ha tomado la medida en diversas circunstancias. ¿Es su papá? No, 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 no. No es su papá. El América es Cronos. ¿Sabes quién es Cronos, no? Perdón por ser culto. A ver. Hijo de maestros, académicos, intelectuales. Yo salí de Oveja Negra en todas las cosas. Déjame notar, déjame notar. Cronos era el padre de los diosos, entre otras cosas. Ya, perfecto. De la cultura de las estados-naciones, de lo que los romanos designaban Grecia, porque Grecia no existía. Ya me voy, gracias, un placer. Pero bueno, le quitaron el invicto a la América, que era el único equipo que no había perdido en el torneo. Hay que hablar ahora de las chivas. ¿Y por qué lo dices con felicidad? No, 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 para nada, para nada, Álvaro. ¿Por qué lo dices con felicidad? Yo me entristece lo que le sucede a la América. Lo podemos platicar más tarde, pero a la América, yo soy chiva, yo soy chiva, y las chivas ganaron dos por cero el día de hoy. Y llevan cuatro victorias consecutivas, siete partidos sin perder, y viene el clásico. Vamos a escuchar que dijo Paunovic, respuesta a la victoria. Hemos tenido un partido muy intenso. Bueno, intentamos imponer la intensidad en el principio del juego, que fue interrumpida por un par de lesiones. Una, me parece, de un jugador de lesión de cabeza, que se retrasó bastante luego el reinicio, y eso nos puso quizás en los momentos principales del juego un poco más, no entramos tan fuerte, ¿no? Pero después de la jugada del primer gol, creo que el equipo arrancó, volvió a recuperar el espíritu que nosotros creo que siempre tenemos en el inicio de los partidos. Y luego esto nos impuso hacia el segundo gol y las jugadas, las oportunidades que tuvimos también en la primera parte. Cuarta victoria consecutiva para el rebaño. Álvaro, ¿para qué estarían estas chivas de la mano de Paunovic? Ya son candidatas al título, están en puestos directos. De lo cual hay que recordar, perdón, ¿puedo dar un dato? Pero que sea rápido, porque se gasta... Las chivas rayadas del Guadalajara, perdón por siempre, está tan argumentado. En 18 de los últimos 20 torneos no se han metido dentro de los primeros cuatro lugares. Están muy contentos, evidentemente. Hay que tomar las cosas con calma. Santos es un equipo muy gitano. Lo que sí tengo que reconocer es la capacidad físico-atlética de este equipo, que no se le veía desde hace muchísimos torneos. Como mis fuentes me han dicho, en Guadalajara los jugadores del Guadalajara no respetan ni directivos mexicanos ni entrenadores mexicanos. Tiene que venir Almeida, tiene que venir Hans Westerhoff, tiene que venir Hierro, tiene que venir Paunovic. Sí, sí, perdónenme. Si usted lee el laberinto de la soledad o la visión de los vencidos del gran historiador mexicano, Miguel León Portilla y Octavio Paz, esos chivas, esos chivas, vienen los quetzalcóatl, oh, Dios mío, pobre los Cadena, pobre los Bucetich, pobre los Marcelo Micheleaño, no. Entonces, estas chivas funcionan porque tienen un técnico extranjero, tienen una gran capacidad y sobre todo eso, hemos sobrevalorado o han sobrevalorado a Alexis Vega. Cuando tú revisas, aquí tengo justamente... Estás cerca de regresar, ¿eh? También. Sí, aquí tengo justamente. ¿Dónde? Tú revisas la carrera. A ver. Aquí están, 40 páginas. Ahí está. Tú revisas la carrera de Víctor Guzmán y de Alexis Vega, la Víctor Guzmán es así, así, así. ¿También le gustaría a la América tener al cocho como al guacho? ¿También hoy en América daría lo que fuera por tener el cocho? Por último, Álvaro, viene el clásico, ¿quién es favorito? Las chivas, pues si no cambian de portero, las chivas. Las chivas, si no cambian de portero, son las chivas. Pero si ponen a Malagón, América le va a ganar a las chivas. Ya no estés enojado, hermano. Ya lo veremos. Los tacos sin aguacate. Álvaro Morales en SportsCenter. ¿Está comprobado eso científicamente? No, pero hay que hacerle caso a los consejos de la abuelita. Las abuelitas son muy sabias. Y si dicen que sin aguacate, sin aguacate. Sí, también mi abuelita decía que los fuegos se curaban con un hierro candente, ¿verdad? Y ha hecho la prueba. No, gracias a Dios no tengo fuego.